Porque me doy cuenta que se me fue un amigo del alma, ¿sabes? Un maestro, un mentor, alguien que te quiere de a gratis, alguien que sabes que, desde que lo conoces, pues hay una química, hay un entendimiento, una complicidad. Y... Me duele porque me estuvo buscando. Y este... Por una cosa, por otra, no coincidíamos. Y me dolió en el alma perderlo. Él y su mujer fueron como mentores de pareja para nosotros. Deja no solamente un legado de música, deja un legado de amor. Él me inspira hoy. Hoy te puedo decir, le hice una promesa. ¿Quién está en este funeral? Le hice una promesa. Es que nos deja la vara tan alta, un hombre tan sabio, tan... tan perfeccionista que dije, te prometo que voy a tratar de ser como tú. De ser mejor papá, de ser mejor esposo, de ser mejor artista, de ser mejor ser humano. Era un güey que regalaba abrazos, amor. Y... Escucha, la escucha presente. Y lo voy a extrañar demasiado. Se me fue una leyenda y... Pero nos queda Amanda. Nos queda Amanda. Muy emotiva la ceremonia a todo el mundo. Con videos, historias. ¿Cómo viste Amanda? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo viste Amanda? Empoderada de Amanda. Es una reina. Es una reina obviamente muy tocada, pero... Es una reina porque dice que lo siente más cerca que nunca. ¡Wow! Y... Y que siempre lo va a amar. Y más allá del tiempo, la distancia. Y le di las gracias a todo lo que nos han enseñado como pareja. Y la vimos... ¿Qué historias, chicos? La vimos en reina, ¿verdad, mi amor? Y dijo que va a cumplir todas las cosas que le dejó, todas las tareas que le dejó iniciadas. Es súper hermosa. Es súper hermosa. ¿Todo organizado? Es súper hermosa. Omar, la última vez que viste a Diego, ¿cuándo fue? ¿Ya lo veías enfermo? Fue... No, para nada. Fue aquí en Los Ángeles en su cumpleaños en un restaurante que nos invitaron. Y luego a nuestro cumpleaños solo fue Amanda. A nuestro cumpleaños. Él estaba en Argentina grabando. Él estaba grabando su disco de tangos. Pero estos momentos te haces realmente darte cuenta de que no debes de perder el tiempo. No debes de perder el tiempo y debes de vivir intensamente. Vivir. Y sonreírle a toda la gente. Que tú lo haces a él. Que no lo conozcas. Y ser feliz. Es nuestra obligación. Es ser feliz. Por eso me duele. Porque me identificaba tanto con él. Tenía esta filosofía de convertir lo malo en bueno y lo regular en mejor. Amanda, que tenía tantas tareas inconclusas que te volteé a ver. Porque yo a veces le digo, Omar, por Dios, pára. Me llenas de cosas que hacer. Y lo mismo dijo Amanda, ¿viste? Me identificaba mucho con él. Bueno, chicos, ya nos quedamos. Gracias, Omar. Como siempre te agradecemos por ser tan caballerosos y pararte con nosotros. Gracias, chicos. Gracias, señor Diego. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, gracias. Gracias a ambos, chicos. Gracias. Gracias.